Los hechos ocurrieron el día de hoy, 20 de octubre del año 2017, a las 11.04 aproximadamente, en el kilómetro 3 más 500 de la carretera Colima, en Tronque, Tecomán, en el carril que va en dirección a Colima. Quiero informar que de manera inmediata se activaron los operativos coordinados y se logró la detención de dos presuntos responsables, ambos originarios del vecino estado de Jalisco. Tenemos hallazgos, encontramos un arma larga, dos armas cortas, cargadores abastecidos, por supuesto un vehículo en el que se llevó a cabo el operativo por parte de ellos, un Nissan Sentra blanco con placas de la Ciudad de México. Las placas estaban sobrepuestas y se llevó a cabo la detención prácticamente de manera inmediata. Yo le agradezco a todas las instituciones, tanto el gobierno del Estado como del gobierno de la República, el que hayan estado atentas y actuantes de manera inmediata, rápida y expedita para lograr estas detenciones. Seguirán llevándose a cabo las investigaciones hasta llegar a las últimas consecuencias. No se descarta absolutamente ninguna hipótesis y se van a abrir todas las líneas de investigación que sean necesarias. En primer lugar queremos solidarizarnos con los familiares de quien en vida era presidente municipal de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno, y de igual forma nuestra solidaridad con el pueblo de Ixtlahuacán. Lamentamos estos hechos y los condenamos, los hechos arteros que perturban la vida, la tranquilidad, la paz social con la que queremos vivir los colimeses.